A días del inicio de su visita apostólica a México, el Papa Francisco dialogó con los ciudadanos del país y eligió a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex para responder a sus preguntas. Es la primera vez que el Papa participa en un programa especial en forma de entrevista colectiva para una agencia de noticias en el mundo, y se trata de una producción especial de Notimex y el Centro Televisivo Vaticano. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, indígenas y ancianos de estados como Guanajuato, Guadalajara, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Ciudad Juárez y San Luis Potosí expresaron sus expectativas y esperanzas ante la llegada del sumo pontífice, así como sus preguntas. Las ciudades seleccionadas para este ejercicio fueron en su mayoría localidades que no serán visitadas por el Papa Francisco durante su próximo viaje a México, previsto del 12 al 18 de febrero. Las cuatro cápsulas y el programa especial de 37 minutos puede ser visto en la sección especial Francisco Mensajero de Paz en el portal de Notimex, así como en la página oficial del Vaticano. Con información de Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Con motivo del próximo.